Bueno pues estamos en el puerto, mas no en la playa, porque hace mucho frío ahorita la verdad para estar ahí. De todas maneras, aunque estés ahí en el parquecito, hay un frío horrible, aunque no estés en... Pero les voy a invitar a tomar un café en el Cordobés, que está lleno de cine. Un desayun... ¿Qué, qué, un café? Oye, a ver, tú vas cuando... ¿Haces un compromiso de alguna naturaleza? ¿Vas directo al plano? Sí, ¿por qué no? Porque todo tiene sus etapas. No, 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 les invito a desayunar. En el Cordobés sirven unos huevitos motuleños muy ricos. Correcto, pero primero me tomo un café. Bueno, pero dilo, para que entonces yo ya pueda así, con soltura, pedir... Pero toda vez que tienes la punta de la madeja, ya le puedes jalar el resto. Me parece correcto. Ahí ya no hay nada que ver. ¿Qué les voy a invitar a ver en el Palacio Municipal? Ya no sé. Bueno, está muy bonita la plaza en nuestro Puerto Progreso. Sí, pero adentro no hay nada bueno. No, bueno, no. Ni su propio partido ya lo quiere. Sí, te lo juro. Sí, yo sé, yo he leído bastante. Sí, 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 sí. Hay sus broncas, hay sus broncas. Que si la basura, que si la inseguridad, que si la luz, que va. Broncas y broncas. Bueno, hay otros lados donde hay broncos. También. Pero ¿sabes qué? Ese es un claro ejemplo, progreso, de las personas que levantan la mano sin saber en qué paquetes están metiendo. Ah, sí, claro. No, que es muy fácil. Yo creo que lleva, México lleva con uno dieciocho años, que está, levante y levante la mano. Y te aseguro que si llega algo va a ser así tipo progreso. Mejor lee las noticias. Vamos, sí. Vamos con estas notas locales de hoy, lunes 11 de diciembre. Y en una gestión más para las comunidades maya hablantes del cono sur de Yucatán, el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín gestionó la dotación de insumos para 12 grupos de artesanas a fin de que mejoren sus ingresos en beneficio de sus familias. Se trata de otro compromiso cumplido del legislador yucateco, quien hace unas semanas visitó CAMCAB, comisaría de Tecash, ubicada detrás de la llamada Sierrita del Sur, donde llevó apoyos para los campesinos y le solicitaron la ayuda por las artesanas para la confección de ipiles, blusas y ternos. En esta visita, Ramírez Marín señaló que es necesario llevarles apoyo, pero es mucho más importante brindarles mayores oportunidades para que salgan adelante por sí mismas. Y Mérida, Ticul, Canacín, Ticimín, Isamal, Tecash, Mashcanú, Jalachó y Copomá son los municipios de Yucatán en que en los primeros meses del próximo 2018 se verán beneficiados con 20 millones de pesos resultantes de las nuevas gestiones hechas por Pablo Gamboa Miner. 20 millones en total que se suman a los más de 200 millones de pesos ya gestionados para diversas obras que están transformando realidades por toda la entidad, compartió en entrevista el diputado federal. También en cuanto a estos nuevos 20 millones de pesos, Pablo Gamboa manifestó que se destinarán a obras de diversas índoles para complementar las acciones que se vienen desarrollando. Y a partir de enero del 2018, los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS de Yucatán trabajarán con el programa Un Buen Comienzo, el cual se alinea con el nuevo modelo educativo y cuyo objetivo es reforzar las habilidades que tienen los niños desde que son recién nacidos. Para Víctor Caballero Durán, Secretario de Educación, es vital otorgar las herramientas necesarias a los infantes desde temprana edad para que puedan tener un crecimiento sano. En este sentido, Fernando Miguel Novello Pérez, especialista en desarrollo infantil y director del Neuro Development Center, indicó que con este paso, Yucatán está en el canal para aumentar la calidad en la enseñanza de este sector. Dijo también que este proceso empieza incluso antes de llegar al preescolar y ahí radica la importancia de prestar atención en los CENDIS y en el hogar. Lunes 11 y martes 12 de diciembre serán los últimos días para que adultos mayores de 65 años que vivan en Mérida y que no cuenten con una pensión de más de 1.092 pesos, acudan a las oficinas de la Sede Sol para inscribirse a este programa, informó el delegado de la Sede Sol en Yucatán, Miguel Enríquez López. Los interesados deberán llevar antes del 12 de diciembre original y copia de su CURP actualizado, acta de nacimiento, INE y comprobante de recibo domiciliario para agendar una cita y para que posteriormente personal de la delegación acuda a su domicilio donde se concluirá la inscripción. Para realizar este trámite hay que acudir de lunes a viernes de 9 a 15 horas en las instalaciones de Sede Sol en la calle 21 número 501 por 58A y 25 en la colonia Alcalá Martín Centro a espaldas del gimnasio polifuncional IDEI. Y las voces de los alumnos de los Centros de Música José Jacinto Cuevas y Estatal de Bellas Artes así como del Colegio de Músicos de Yucatán se congregarán en el Encuentro de Coros de Escuelas de Mérida este martes 12 de diciembre en el Teatro Daniel Ayala Pérez. El recital se llevará a cabo a las 18 horas y es organizado por la Secretaría de Cultura y las Artes. Estará compuesto en su mayoría por piezas alusivas a las fiestas decembrinas de autores de México, Reino Unido, España y Rusia por mencionar algunos. La entrada será libre. Así terminan las notas locales Fer, vamos contigo. Bueno, pues vamos a seguirle y entonces nos trasladamos a May para que nos cuente qué ha pasado en México. Oye, que Mancera no va con Anaya. Que no, ¿tú crees? No sé por qué. Así es, fíjate. Eran muy cuentes. Eran. Todo se va a leyes aves. Divide y vencerás, dice un viejo adagio. Sí, pues el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reiteró que no se sumará a la campaña de Ricardo Anaya de cara a la búsqueda de la presidencia. El mandatario capitalino insistió en que será congruente con lo que ha declarado y apoyará a la coalición por México al frente. Insistió en que no buscará la presidencia y se mantendrá en su puesto hasta que culmine su gestión. El precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Mid, firmará la plataforma electoral 2018-2024 del Partido Verde Ecologista de México. La estrategia será presentada este lunes por parte del líder nacional del Verde, Carlos Puente Salas. José Antonio Mid es el primer ciudadano que el PRI postulará como candidato presidencial en la historia de su organización política. La red de aeropuertos y servicios auxiliares se reporta lista para garantizar la seguridad de los servicios que se brindan a turistas que viajan en esta temporada navideña. Detalló que se reforzará la vigilancia en más de 20 terminales distribuidas en todo el país entre el 21 de diciembre del 2017 y al 8 de enero del 2018. También agregó que se supervisará permanentemente el servicio de transportación terrestre a pasajeros para verificar la correcta aplicación en tarifas autorizadas. Y en temas internacionales, el supuesto responsable del atentado terrorista en Nueva York fue identificado como Akayet Hula, de 27 años y originario de Bangladesh. Los funcionarios señalaron que Hula fue inspirado por el Estado Islámico para realizar el ataque, pero no tiene ningún contacto directo con el grupo. La bomba era un dispositivo rudimentario que estaba atado al hombre con velcro y lazos de plástico. El sujeto resultó con quemaduras en sus manos y en el abdomen al accionar el explosivo. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, indicó que en el ataque resultaron heridas cuatro personas. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que firmará un decreto para enviar de vuelta estadounidenses a la Luna y a Marte, anuncia la Casa Blanca. Detalla que la Orden Presidencial de Política Espacial 1 ordena que la NASA inicie un programa de exploración espacial innovador para enviar astronautas estadounidenses al espacio exterior. Bueno, pues, así está el mundo, ¿cómo ven? ¿Redondito? Redondito. Y no tanto, porque en realidad no lo es. Pero estos pronósticos del prolegmeno, así es, yo conozco prolegómeno, pero prolegmeno, por el rato vamos a la manzaburros a ver el significado, electoral 2018. AMLO encabeza las preferencias para ese año por el 27.8. Y Mid le pisa los talones 21.5. Es una distancia que puede ser remontable, sobre todo si usted considera que el primer aspirante lleva toda la vida en campaña. Pero la última palabra la tendremos todos los mexicanos el primero de julio. Andrés Manuel López Obrador, dirigente y propietario del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, se colocó en el primer lugar de opción de voto entre la población con el 27.8%, seguido de cerca por José Antonio Mid Curibreña con el 21.5% para la Presidencia de la República, en una encuesta realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica. En la encuesta que se realizó el pasado 4 de diciembre, se preguntó a la población por quién votaría para elegir al próximo presidente y López Obrador se colocó en primer puesto con 27.8%, seguido, como ya le dije, por Mid, 21.5% y con una amplia diferencia, Ricardo Anaya, panista o enfrentista, con el 9.2% se coloca en el tercer puesto. Además, se cuestionó a las personas cuál era su opinión respecto a cinco personajes políticos que se perfilan para competir por la presidencia en las elecciones del próximo año. López Obrador obtuvo el mejor resultado con el 48.8%, que mencionó tener una muy buena opinión de él frente al 34.1%, que tiene una mala opinión del mismo personaje, pudiera parecer que se quedaron cortos. En el segundo puesto se ubica Margarita Zavala Gómez del Campo, de Calderón y no José de Más Chivas, con el 36.6% de respuestas positivas y el 33.8% de negativos, mientras que José Antonio Mid quedó en tercer lugar con el 28.6% de buenas opiniones y el 33.3% de mala percepción. Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez, el bronco, aparecen en los últimos puestos con 25.3% y 1.4% respectivamente. También se preguntó si las personas conocían que José Antonio Mid había dejado la Secretaría de Hacienda en sus aspiraciones para representar al Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia, a lo que el 59.4% declaró desconocer el hecho. Respecto a su trayectoria, el 58.9% dijo desconocer que el precandidato del PRI ha sido funcionario público en sexenios panistas y PRIistas. Incluso el 76.3% no sabía que Mid no está afiliado a ningún partido político. Y esto nos da idea del grado de bajo involucramiento que tiene la mayoría de la sociedad mexicana en aquellos acontecimientos que, a fin de cuentas, le benefician o le afectan. Porque no saber lo anterior equivale a que, pues, no han leído los periódicos últimamente. Últimamente, pero muy últimamente. Mismo caso de Andrés Manuel. Si usted me dice que no lo conoce, yo tendría que preguntarle en qué planeta ha vivido en los últimos años. Porque como secretario, pues, no tendría por qué haberse puesto a declarar yo ya fui a esto, yo ya fui a aquello. Sin embargo, lo mejor está por venir. Y ahora la tarea de ambos será dar a conocer sus fortalezas y guardar en algún cajoncito sus debilidades. Colofón. Como vemos, los números que arrojarán las encuestas comenzarán a retratar a los verdaderos actores políticos que figurarán en las boletas preelectorales, no, electorales ya, el primero de julio del 2018 venidero. Son los que también palomearán a los que integren el elenco de la democracia a la mexicana. Quienes también nos saturarán el medio ambiente las 24 horas del día con spots en cuanto sitio mediático encuentren. Sin dejar de tomar en cuenta las famosas redes sociales, los debates estarán a la hora del día mediante retos y bravatas, ya sabe usted por quiénes. Mientras tanto, en la entidad yucateca, pues muchos viven con los nervios tensos en espera del destaque para los titulares de los dos palacios, principalmente para quien ocupará la silla de doña Leonor, así bautizada en antaño la de la calle 60 por 61, que dejaría el actual gobernador Rolando Rodríguez a pata bello, calificado como el mandatario estatal de la República número uno. Pero bueno, pues ya veremos lo que nos falta por ver y por oír. Yo creo que aquí en esta nota hay un error, porque decimos que el señor Andrés Manuel López Obrador es el único contendiente de Morena para la presidencia. Y sin embargo, vimos varias fotos de los otros aspirantes de la democracia interna real del partido. Pero viste las fotos del mismo, de este diferente enfoque. No, 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 pero eran diferentes. ¿Cómo puede ser? No, ahí está, mira, ahí está. Ahí está una señora. Ah, esa es su hermana. Es la tía. Es la tía. La hermana es la hermana. ¿Qué quiero ver con esto? Que la verdad es que Andrés Manuel López Obrador sí lo conoce mucha gente definitivamente. Tiene varias caras. Lleva 18 años pues haciendo campaña, como tú ya lo mencionaste. Sin embargo, pues es pan con lo mismo de hace 18 años. No ha salido de lo mismo. Exacto, no ha salido de lo mismo. No ha salido de lo mismo. 18 años contra la mafia del poder. Contra la mafia del poder. Y es muy cierto que la gente tiene, sobre todo en el interior de la República, aunado al centro, muy poco conocimiento de lo que sucede en nuestro país a nivel político. Yo no dudo que no hubieran sabido que Meade era secretario de Hacienda, pero tampoco el que no era militante priista y sin embargo ocupaba una secretaría. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué es tan importante? Porque eso también podemos ver una apertura que no se había dado en otros sexenios, como en el caso también de Rosario Robles, que también venía del PRD y ocupó la secretaría. Hoy día está la CEDATU, Andrés, en Desarrollo Social. Desarrollo Social, así es. Entonces, esto es muy importante porque aunque hoy en día vamos a ver que se están dando de trancasos, a la hora de ponerse a trabajar puede ser muy positivo porque en los diferentes frentes hay gente muy valiosa. Entonces, que eso quede como apertura para el pueblo mexicano, de que sepa que es factible trabajar por México, aunque mi corazoncito, a lo mejor en filosofía, esté por otro lado, pero una vez en los puestos te pones la camiseta de México. Es que en el gabinete lo sano es que estén los mejores hombres y mujeres para desarrollar las funciones de cada dependencia, independientemente de sus creencias políticas, religiosas, tendencias sensuales, etc. Pero el ir como abanderado de un partido en busca de la presidencia como que sí requiere una inyección mayor de compromiso y convicción del partido que representas. Pues sí, porque ahí solo ves el individualismo, el protagonismo, como el caso de Anaya también. Anaya, AMLO, y MIR, que bueno, pues lo pusieron también, o sea, dedazos en todos lados. Mira, pero si se alían de la gente tan valiosa e inteligente como debiera de ser, pues México va a salir ganando, ¿no? Que es la idea. Sí, sin embargo, lo que dice Fer es muy cierto. Las filosofías, que es precisamente por lo que le hace a Margarita salirse del pan, porque esa filosofía antigua al partido a la que ella había estado acostumbrado, ya no la profesan los actuales dirigentes. Ya no la profesan los actuales presidentes, que es mucho la pregunta que tú vienes diciendo. ¿No? Las filosofías creo yo que pueden ser cambiadas también. Sí. O sea, ¿qué creo que pasó en un tricolor a nivel nacional? Como estamos yendo, no vamos a ganar. Tenemos que hacer un cambio. Hay que dar un golpe de timón. Hay que dar un golpe de timón. Y yo creo que MIR es ese golpe de timón. Es cambiar un poquito la dirección de cómo han estado llevándose las cosas y que también es válido, porque entonces eso lo que nos demuestra es que se está aprendiendo de los errores y que a final de cuentas cada seis años el que decide es el pueblo y a ese, ¿cómo se llama? Pues hay que darle resultados. ¿Qué sería lo mejor desde mi punto de vista? Que fueran periodos de cuatro años con posibilidades a reelección. ¿Tipo gringo? Tipo gringo y te voy a decir ¿por qué? Porque a los cuatro años también es muy válido que a ti no te haya gustado un puesto que no sabías cómo iba a ser. Pero nadie se baja. Bueno, bueno, pero también es válido. ¿Sí? Y dos, a la mitad de ese mandato tú tienes a final de cuentas de ocho años tú tienes este, ¿cómo se llama? Una valoración de tu actual. Sí, porque toda tu energía y todo eso lo puedes apostar en cuatro años muy bien, la llevas muy bien, ya es muy buen ritmo, ¿no? Exacto, exacto. Te vas a ocho años o simple y sencillamente si a los dos años ya no das o tres años ya no des resultados, al cuarto año vamos. Es extenuante también. Es muy, es muy, exacto, llevar todo un país y coordinar todo. Requiere un alto nivel de madurez política que creo todavía no tenemos porque ahí el presidente, siendo presidente a esa campaña. Sí, claro, sí, claro, 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 sin embargo, ya por eso, por eso lo traje a relación porque ya estamos viendo un poquito de aquella madurez de invitar a ciertas personalidades de diferentes frentes a trabajar, vamos, vamos pasitos a pasitos. Y fíjate, bueno, escuché la expresión que dijiste hace un momento referirnos a Margarita Zavala le parte el alma a su partido. Yo tengo la impresión que quien verdaderamente le parte el alma al padre es Anaya. Es Anaya, quien propicie esa división como que si cada vez que tú vinieras acá te pusiéramos malas caras, no colaborásemos, se va el audio cuando a ti te toca hablar, pues un día nos vas a decir con permiso ya me voy. Sí, pero pues de tantos años, tanta historia era la única oposición real que tenía el PRI y ahorita ya no hay nada. La rompió. Yo no fui. Sí, pero fue Anaya, no fue Margarita. Claro, yo creo que Margarita es la chinche es la chinche que te está picando propiciado. Tienes que agarrar y darle un trancazo para que, porque si no se lleva entre las colas, entre las patas a todos, ¿sí me entiendes? Bueno, eso es mío. Pero es política, es política, también hay que dejar que las otras personas se quemen solas. Bien, pues ahora que llegamos, este, pues vamos a comer los huevitos al cordobés. Al cafecito. Al cafecito, a este, la carnita asada también está muy rica. Bueno, se la recomiendo, es difícil, si puede usted entrar al de ahí y vamos a esperar a ver qué pasa. Hasta pronto, buenas tardes. Gracias.